El próximo año se llevarán a cabo elecciones en 12 entidades del país. El padrón electoral conjunto habla del registro de prácticamente el 30% de mexicanos que tienen en sus manos la redefinición del rumbo que debe tomar la tierra que los vio nacer. Cada uno de estos puntos tiene su historia, sus costumbres, su forma de utilizar el idioma. La República Mexicana, como se sabe, es todo un mosaico y así debe entenderse y visualizarse. Las diferencias entre Chihuahua y Zacatecas son enormes y lo mismo sucede entre vecinos como Tlaxcala y Puebla o entre Veracruz y Oaxaca, ni qué decir de lo que puede observarse a simple vista en Quintana Roo y lo que ofrece Durango. Por desgracia, los que comparten destinos comunes son Sinaloa y Tamaulipas, merced a las actividades delincuenciales, mismas que están a punto de hacer su aparición con todo rigor en Aguascalientes e Hidalgo. En todas ellas se ha intentado dejar huella y la mayoría de gobernadores no lo ha logrado de manera positiva. Ya se verá si el próximo.